Hola, hola amigos, aquí nos encontramos una vez más en el Chayote, en la reserva del Chayote ya acaba de finalizar la Santa Eucaristía en este momento y se procede por parte del sacerdote a hacerle entrega de huevitos de pascua a todos los niños y los más pequeñitos de 5 años hacia abajo se dirigen en algunos instantes para ir a buscar huevos de pascua, posteriormente lo hará el grupo de los niños de 5 años en adelante y luego de eso irán también los adultos. Entonces ya está la casamente de la fila que se está realizando aquí para le entregar los huevos a los niños. Bueno amigos, como les comentaba en este momento el sacerdote Manuel Alfaro está haciendo entrega de los huevos de pascua a los más chiquititos. Y en breve momento ya están dando de 5 años hacia abajo. Ok, vamos organizando, nos llaman más chiquitos de un año. Entonces vamos. Ok, de 1 a 5 años se hagan fila primero, porque vamos en orden de menor a mayor. Entonces si usted está más grande vaya ubicándose en la fila. Los que van a ir a buscar huevitos de 1 a 5 años, por favor salgan a la calle, ahí los están esperando para guiarlos. Bueno, vamos a acompañar este grupito de niños, al igual que el año pasado, para que los lleven al lugar donde se encuentran ocultos los huevos. El pascua según manifestaron, los escondieron 600. Algunos los hicieron así, comprados, otros sí fueron pintados aquí por la organización. y vamos a acompañarlos. Y como les digo, van con los más chiquititos, que están pidiendo que vaya o el padre o la madre, pero solamente un adulto por el niño acompañarlos hasta el lugar. De 5 a 11, de 5 a 11. Solo pequeñitos. De 5 a 11. Solo pequeñitos, aquí con la mamá o el papá. De 1 a 5. No, de 1 a 5 están mandando los huevos, ahí. Sí. Ahí están regalando huevitos. Y aquí son de 5 a 12 años. No, tío. Van conmigo de 5 a 12. ¿Y los de... ¿Los chiquititos dónde están? ¿Cuáles? Los chiquititos se les paren de abajo. Bueno, los chiquititos... Bueno, amigos, aquí nos vamos acompañando a los... 10 minutos, quedan 5 minutos apenas para buscar. A los más... Tejitos, inclusive ese amiguito nos está acompañando ahí. Es hermoso. Este es el grupo de los niños más pequeños. Esos son los que van hacia el sitio donde están ocultos, que dijeron que sí, no era aquí en este lugar. Donde se regresó a la Santa Cristia, sino un poco más lejos. Donde se regresó a la Santa Cristia, sino un poco más lejos. Sí, ahí va Toby. Toby, 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 Toby. Bueno, este año, a diferencia del año pasado, los ocultaron los huevos un poco más lejos. El año pasado fue justamente al frente donde se realizó la Eucaristía. Para este año sí lo han puesto a caminar un poquito más. Sí. Está volviendo. Vamos a adelantarnos un poquito hacia donde van los que van encabezando el grupo. Los huevos dejaron lejísimos. Ya que sí, vaya cansados a buscar. Bueno, como pueden ver, vamos lejos. Estos son los caminos de la Reserva El Chayote. Importante para la conservación, bueno, lo que es el recluso hídrico. Aquí en la parte alta de Naranjo. A máxima velocidad. Es que es la madrina que le ponga. La madrina. En la madrina. Bueno, aquí vamos adelantándonos a paso veloz para ahí se casamos a los pequeñitos. Y como podemos observar, es relativamente lejos de donde se realizó la Eucaristía. Se invitaron a este primer grupo, los chiquititos. Después vendrán los más grandes a hacer la recolección. Pero vamos a dar estudio aquí y ya les continuamos compartiendo nosotros lo que será ya cuando lleguemos al sitio. Este es un poquito de lo que fue el final de la Santa Eucaristía. Y la participación por parte de sacerdote Manuel Alfaro de algunos huevos a los más pequeñitos. Y ya vamos a compartirles un nuevo video aquí en Naranjo siempre presente. Gracias amigos. Si no se han suscrito, los invitamos para que lo hagan. Así nos colaboran para seguir cubriendo este tipo de actividades. Si lo tienen, van a comentar y compartir estos videos con sus familiares y amigos. Gracias con estos hermosos paisajes que pueden ver aquí al fondo. Donde nos encontramos en la Reserva del Cheyote. Les decimos hasta pronto. Gracias.